Al filo de las 21 horas se dio por concluida una edición más del evento Navidar 2013, en el que 14 medios de comunicación se unen para convocar a la sociedad para el apoyo de asociaciones civiles. El gobernador del estado, al lado de su esposa Brenda Ruacho de Vega, encabezaron el arranque de la acción altruista. Este evento es de suma importancia porque siempre yo lo he dicho, no hay gobierno en el mundo que por sí tenga todo para satisfacer las necesidades de un pueblo. Y cuando encontramos una participación ciudadana tan importante como la que vemos aquí, pues estamos seguros y convencidos que de esa forma, de esa manera, con menos hacemos más. Y a todos y cada uno de los medios de comunicación que nos permiten, ahora sí que año tras año, poder, ahora sí que sumarnos a esta gran oportunidad en que los mexicalenses de todos los grupos podamos participar, precisamente para alcanzar la oportunidad de compartir con felicidad el dar. El evento se llevó a cabo en la explanada del Teatro del Estado, donde representantes de por lo menos 26 asociaciones civiles recibieron los donativos de la comunidad cachanilla. Los medios de comunicación participantes, incluida la crónica, convocaron a la sociedad a colaborar con donaciones de juguetes, cubijas, ropa en buen estado y artículos de limpieza, para las asociaciones que brindan apoyo a sectores vulnerables de la población. El evento inició en las 9 horas y concluyó en las 21 horas, plazo en el que decenas de mexicalenses aportaron un granito de arena para hacer más ligera la necesidad de las organizaciones no gubernamentales. Albergues, refugios, casas hogar y centros de atención y apoyo médico se vieron beneficiados con los donativos recibidos en esta edición de Navidad. Los representantes de los organismos civiles dijeron marcharse con un grato sabor de boca, al ser testigos de la bondad y generosidad de la sociedad, que con la llegada de las fiestas decembrinas se vuelven más sensibles a la necesidad de los demás. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.